Yo he pretendido romper esas barreras. Yo, por ejemplo, ahorita, si yo fuera diputado, y te lo voy a decir con todo el respeto del planeta, yo hubiera irrumpido en la conferencia de rueda de prensa esa que dieron ahorita hace un rato las autoridades. La fiscalía con el padre de Devania. Sí, verdad, porque es miércoles 27 de abril. Sí. Fue hace un ratito. Sí. No sabía ni qué contestar. La chava cayó viva al pozo y el pozo estaba a 90 centímetros. Pues nomás te levantas así. ¿Por qué te vas a ahogar? No tenía agua en los pulmones, según el fiscal no sé cuál. No puedes caer en una cisterna si no tienes agua en los pulmones. Pónganse de acuerdo. ¿Y sabes lo que pasa? Se los voy a decir y voy a arriesgar mi vida al decírselos. Que me gusta arriesgarla. Por la verdad no me importa morir, Santiago. No es cliché. En Nuevo León no solamente hay trata de blancas. Lo más terrible, si es que hay algo más terrible, es el, lo que dije, ¿cómo se llama el de órganos? Sí. ¿Cómo se dice? Sí, sí, el… El tráfico de órganos. El tráfico de órganos. Uno de los modos operandis más importantes del tráfico de órganos es dejar que las personas se descompongan antes de encontrarlas. Las vacían vivas, chavas. Las vacían vivas. Los vacían vivos. Aquí en Nuevo León. Pero esa información, ¿de dónde la tienes? Pues yo estoy adentro. Hay fuentes que no se pueden revelar, eso sí, que quede como hipótesis. Son fuentes policiales, son fuentes médicas, son fuentes empresariales. Hay gente, hay gente, como a ti te pasa, aquí me vas a dar la razón, que te mandan un inbox y te dicen, mira, yo tengo mucho miedo, pero esto y esto y esto. No, ya sé, pero esa información es muy grave, ¿no? Sin embargo, como no estoy dando la fuente, la pueden tomar o la pueden dejar. Porque no puedo dar la fuente porque me matan. Pero sí hay tráfico de órganos. ¿Qué es lo que hacen? Las vacían. Las vuelven a coser. Si es que las cosen. Ya para cuando llegas 10 días después, que estamos notando que ese es el modo operandi que está pasando aquí 10 o 15 días o un mes, en el caso de Yolanda, que esperemos encontrarla viva. Ayer estuve con sus papás. Y, pues a todos se nos ha muerto algún pariente, algún abuelo. Pues tú no viste a tu abuelo encuerado en la caja, ¿verdad? Lo viste vestido. ¿Y qué dijiste? A ver, déjame quitarle la camisa a mi... A ver si no está... Te los entregan y te los entregan. ¿Los amedrentan? Este gobierno de Samuel García los amedrenta. Yo hablé con el papá de una de las muchachas. No voy a decir cuál porque les interrumpo... Los dejan de recibir donde sepan que Pato Zambano se atravesó. Ahí sí te lo puedo decir y lo digo con mucho orgullo. Si yo llego a un lugar donde hay una polémica por una falta de respeto hacia la sociedad, las autoridades se van. Porque saben que yo sí les voy a decir las cosas de frente, aunque me maten. Entonces, a estas personas que normalmente es gente sencilla, gente humilde, gente de trabajo, como los papás de Devani, como los papás de Yolanda, como los papás de María Fernanda. ¿Sabes qué les dicen los cobardes? Siéntate ahí. Tu hija andaba con fulano, hacía esto, hacía lo otro. Tu hija ya no va a regresar, pero tu hija a tales horas o a tales días tenemos videos donde estaba con fulano, con mengano y con perengano. Y tu hija hacía este tipo de cosas y estas, no digo nombres porque es generalizado. Así es que, y aquí es donde te digo que yo arriesgo mi vida. Así es que, a los activistas que más matan es a los que buscan a las personas desaparecidas. Entonces, yo les digo, hace cuenta que le están pegando a un niño chiquito, Santiago. ¿Qué dice el papá de una muchacha que le estás diciendo que su hija se estaba prostituyendo? Como papá, ¿qué dices, cabrón? La cobardía del fiscal o del achichincle que mandaron para decirle eso al papá de una niña. Ya no le muevas fulano, ya no le muevas. ¿Sabes por qué? Porque los que la mataron o los que se la robaron o los que la vaciaron o los que la acosaron. Es gente muy poderosa. Van a ir por ti, por tu familia. Y hasta por nosotros, este, vamos a calmar Nuevo León. Es que te meten miedo, el otro día que lo hablábamos también en un espacio que compartimos, y para toda la gente que nos está escuchando, hace tiempo atrás charlaba en este mismo espacio con Letty Hidalgo, madre de Roy, referente de familiares desaparecidos, muchos años buscando a sus... Con sus propias manos lo dijiste. Sí, claro. Con sus propias manos, no se me olvida lo que dijiste. Yo estuve al lado de ella. Con sus propias manos, mira, estoy chinito, cabrón. Al día de hoy, entre más de 200 mil pedazos de huesos que han encontrado y se los dieron a los diferentes organismos de la fiscalía, no tienen pruebas de ADN. O sea, no han hecho match con la mayoría de pruebas que entregan los familiares. ¿Qué te está diciendo? Me vale madre, ¿no? En muchas cosas. O me doy cuenta de algo que ahora me llama la atención de la sociedad, sobre todo en el noreste de México, Nuevo León, de que no nos interesa, Pato. Yo lo aprendí mucho con los temas en las cárceles, temas de derechos humanos, donde la mayoría te dice, como están presos, vale madre, son asesinos. Entonces, la gente como que no quiere ni ver para ese lado. Así es. Pero con los desaparecidos es muy similar. Esta lucha que ahora es tan visible, hasta hace un mes, nadie lo pelaba. Nadie lo pelaba. Nadie quiere hablar de esas cosas. O tenemos miedo que nos pase, o tenemos miedo que nos amenacen, o nos enseñaron a estar callados. Pero es muy difícil. Mi gran duda es, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Y si es una moda. Así hay frívoro como parece. Porque es un ratito, esto es como hablar de la guerra de Ucrania, y ya te digo, ¿y cómo va la guerra de Ucrania? Me vas a decir, no sé. Pues la guerra sigue, y siguen matando a mucha gente. Nada más que las cámaras hicieron, y pasaron para otro lado. Pasaron para otro lado. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de los desaparecidos? Porque Samuel, quien muchos no estamos de acuerdo con las cosas que hace, también tiene mucha campaña en contra, y hay medios de comunicación. En un momento los medios van a ver para otro lado. Las personas no lo van a permitir. Y los desaparecidos van a estar ahí. Ojalá que no, no sé. Yo lo que le decía. No sé.